Tú me dices que regrese, que ahora sí me vas a querer Este amor no lo mereces y jamás me verás volver Tú me dices que regrese, que ahora sí me vas a querer Sé que estás arrepentida del dolor que me causaste Soporté todo en la vida hasta que un día me cansaste Sé que estás arrepentida del dolor que me causaste Yo ya no vuelvo contigo, tú eres más mala que bonita No quiero ni ser tu amigo, ahí te vas a quedar solita Aunque por dentro me digo que me da pena la pobrecita Pero por fuera me digo que a lo dado ni Dios lo quita Ya ves que llegó el momento en que tienes que pagar Ya ves que llegó el momento en que tienes que pagar El dolor y el sufrimiento que tú me hiciste pasar Ya ves que llegó el momento en que tienes que pagar Todo se paga en la vida, eso nunca hay que dudar Todo se paga en la vida, eso nunca hay que dudar Yo ya no vuelvo contigo, tú eres más mala que bonita No quiero ni ser tu amigo, ahí te vas a quedar solita Aunque por dentro me digo que me da pena la pobrecita Pero por fuera me digo que a lo dado ni Dios lo quita Aunque por dentro me digo que a lo dado ni Dios lo quita Aunque por dentro me digo que me da pena la pobrecita Pero por fuera me digo que a lo dado ni Dios lo quita